Vamos a elegir las puntuaciones. Desde Barcelona, Fuerza Valor Sala, puntuado 90-99. Desde Lanzarona, Alfonso Montroy, 92-98. Y desde Palma de la Iona, Rafael Moreno, 91-99. ¡Gracias! ¡Los altísimos puertos de hombres! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Vengan! Bueno, les agradezco a todos. De este rendimiento, la gente que está en la campaña. Y los que van a estar en la campaña. Y los que van a estar en la campaña. ¡Vamos, Luz! ¡Vengan! 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 ¡Muchísimas gracias, mi hermano! ¡Con que hacemos poder ir a nuestra sesión del ritmo! ¡Vengan! 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 ¡Muchísimas gracias, mi hermano! ¡Vengan!